Está bien, me parece que estamos reaccionando. No, no, estoy siendo profunda, pero... A ver, está saliendo cáncer justo, a ver si quiere charlar de esto, Agustina. ¿Va a querer hablar con nosotros? Estamos en vivo. Ahí, ¿podemos verlo? No, porque tengo cosas que hacer, así que si querés para mañana lo hablamos. Me están perdiendo tiempo, hoy, ahora. Morena Real, ¿cómo tomás estas palabras que la hija de una ex pareja? No tengo idea de lo que dijo, no sé de qué me hablas. Dijo que te odia, dijo que te odia. Bueno, en mí no habita el odio, para nada, no sé lo que es. Igual no sé si dijo eso, me lo estás contando vos. Como periodista deberías confiar en la palabra de un colega, si querés te paso el video, dijo exactamente que te odia. Bueno. ¿Eso te duele? ¿No repercute en vos? ¿Puedo hablar, Santiago? ¿Por qué debería repercutir? No, no, te pregunto. Sí, Agust, ¿podés? No, no, chicos, de verdad que no sabía y de verdad que me tengo que ir, así que si querés lo dejamos para otro momento. Mañana, pregunta... Mañana, dice Ángel, ¿hacemos un bowl mañana? Bueno. ¿En serio? ¿Hacemos un bowl mañana? No me mires así. ¿Palabra? ¿Te hubiera dicho que te doy un brazo? ¿Palabra? Pregunta Ángel. No, pero no hay que confiar. Pero vale la palabra. Yo soy una mujer de palabra. Bien, mañana hablamos. Decirle que me hable un minuto, dale. ¡Ay! ¡Habbo un minuto! No, pero vos estás medio denso, te digo que mañana. Listo. Listo, chao. Bueno, no es limpio. No es limpio, Agustina. Tiene su propia luz, Nicole. La última, no hablemos de vos. No fue para tanto, chicos. No es por divertido o por aburrido, es porque me tengo que ir. Listo. No fue para tanto lo de la luz. Que estamos en nosotros, a la mañana brillamos con luz propia. Chao. Gracias. Bueno, ahí estaba Agustina, que no quiere hablar hoy. Santiago va a hablar mañana, entonces. Mañana, mañana. Buen día. No te creyó, buen día. No te creyó mucho lo de More, pero es cierto, lo que le decía Santiago lo acabamos de pasar. Justo, no es la primera vez que lo dice. Además, Morena ya lo había dicho cuando estuvo acá con nosotros y le preguntamos por todas las mujeres de Riel. Y dijo que la veaba. Bueno, pero tenemos el móvil para mañana, Santiago. Así que mañana a la misma hora. Espero que no llueva. Es una mujer de palabra. Nos dio su palabra. Ya quedó que sí. Que va a estar ahí, así que Santiago, mañana ahí, 11 a.m. de vuelta.